Bien amigos, estamos a punto de presenciar un combate demasiado destructivo. Si eres niño y no te gusta la agresividad, por favor cierra los ojos o cierra esta página porque este luchador que están viendo va a matar a su oponente. Ha entrenado muchísimo en la habitación del tiempo para aumentar su musculatura, para aumentar su peso. Le habían dicho que no podría pelear con el Big Chop porque él no tiene el cuerno para romper el ring de la WWE pero Vegeta Vegeta quiere dejar demostrado que él sí, sí puede hacerlo. Silencio insecto, yo no necesito de que una basura como tú hable de mí. Yo soy de Gran Vegeta y ya, toda esta bola de idiosas insectos saben el verdadero nivel de pelea que tengo. Puedo romper este ring de la WWE en tan solo un segundo. De hecho, tengo que controlarme siempre que peleo para no acabar o matar a este montón de idiotas luchadores de la WWE. Y a ver, ¿quién será esta siguiente víctima que se atreverá a pelear conmigo? Miren esta entrada, soy un guerrero distinguido. Rápido, sal Big Chop, acabaré contigo. Estoy muy empurecido porque no pude acabar con Conor McGregor, pero sí acabaré con esta maldita bola de grasa. Sal, insecto, calvo. Y aquí está, ¿eh? El Big Chop está a punto de regresar a la WWE, pero Vegeta Vegeta acabará con su regreso. Vamos a dejar humillado al Big Chop. Mirenlo, ni siquiera sabe lo que le espera. Vamos a pasar a la entrada porque no me gusta la entrada del Big Chop. Acorten esa maldita entrada. No, estos huevones no vinieron a ver al Big Chop. Vinieron a ver la coronación del gran Vegeta con este hermoso cinturón. Un cinturón digno para un guerrero como yo. Título pesado. Tú serás mío. No pudo ganar el título a Conor McGregor, así que Vegeta va a pelear por el título pesado. Y pues, ¿quién más pesado que el Big Chop para pelear contra Vegeta? Toma esto. Ya, he ganado. Sí, acabaré con esta porquería obesa. Ni siquiera puede ver en movimientos. Soy demasiado rápido para él. ¿Cómo te atreves a golpearme ahora? Justo cuando estaba luciéndome. No, te lo voy a perdonar. No me vuelvas a poner esas manos gracientas en mi hermoso cuerpo. No toques esta divina armadura que me hizo mi esposa Bulma. Creo que esta armadura no me lo hice esa zorra. Bueno, no importa. Voy a cavar contigo. Y ya saben que el combate es en Extreme Rules esta vez. Y vamos rápidamente. Vegeta va a sacar objetos que le ayuden a convertirse en campeón. Hace poco se lució en el combate contra Conor McGregor. Pero no logró ganarle el cinturón por confiado. Eso es lo malo que tiene Vegeta. Es muy poderoso. Pero es muy confiado, quiero decir. Me la ganta, coño. No puedo hablar ya. Tengo que ver el video rápido. Muy bien. A ver, insecto. En verdad. ¿Crees que puedas conmigo? Voy primero. Mire, se levantó. Toma esto. Primero voy a romperte esas piernas flácidas. Y luego te bañaré en sangre, bicho. Creo que ya nos hemos enfrentado anteriormente. Y pude acabar contigo. Voy a romperte las piernas. Dije las piernas. Lo hice, ¿verdad? No, pero no se vio muy bien. Toma esto. Y ya no vuelvas a manubrar mis planes. Ten esto. Ok. ¿No quieres que te rompa las piernas? Entonces, ¿qué parece si te rompo? Esa horrenda cabeza. Toma. Listo. Ahora vamos a ver los momentos especiales de Vegeta Vegeta. Son descomunales, ¿eh? Sí. Vimos su primera aparición en este juego de Vegeta. Pero no lució muy bien. Fue sorprendido. Fue hasta humillado. Por parte de Conor McGregor. Pero yo creo que Vegeta no pudo acabar con él solo porque se confió. Ahora verán lo que estoy hecho. Así es. Sí, ese tonto de Conor McGregor. Me ganó. Fue solo porque me confié. Porque realmente nadie puede vencerme. Y ahora verás, dicho. Tú serás el que recibirá esta movida legendaria. Prueba mi gran pisotón. Mata insectos. Y fue contra la silla. ¿Ya vieron? Soy demasiado poderoso. ¿Cómo se atrevió esta maldita bola de grasa a levantarse? Eso. Yo no te lo puedo perdonar, bicho. Ahora morirás con mi gran pedigrí. Bueno. Ya vieron los movimientos que tiene Vegeta. Fue el pisotón mata insectos que todos quisieron ver. Fue el pedigrí. Y ahora llegó el momento. Ah, aún tenemos un movimiento más de parte de Vegeta. Lo había olvidado. Pero Vegeta tiene muchos movimientos. No es un bulto como... Pues no quiero decir nombres, ¿no? Pero ustedes ya saben a quién me estoy refiriendo. Ahí tienen. Un súper desnucadora. O quebradora de quijadas, mejor dicho. Vegeta es un insecto, dice Lady Sofía. La única insecta aquí. Eres tú, basura. Y ahora verás esta movida. Yo, el gran Vegeta, siempre traigo nuevos movimientos. Sí, verán esta movida legendaria. Toma esto, esto. Y esto también. ¿Crees que Sting regrese en Royal Rambo? No. Definitivamente no va a regresar. Ok. Hay un movimiento de Vegeta que todos quieren ver. Y se trata nada más y nada menos que... Mi súper golpe. ¡Vellita! ¿Cómo? Esta maldita basura gorda se atrevió. No dejarme en ridículo nuevamente. Y ahora le rompí una espalda a Vegeta. Tengo que recuperarme. Y tengo que también lograr de que Vegeta aplique su golpe, ¡Vellita! ¿Cómo es posible de que este estúpido esté ajodiendo los planes de Vegeta? Eso. No me miras para contarlo. Y como había dicho anteriormente... Prueba mi gran... Super... Golpe... ¡Vellita! ¡Vellita muere! ¡Voy a violarte, bicho! Acaba... ¿Qué? ¡Qué, qué, 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 qué... ¡Estúpido! ¡No pongas más resistencia! ¿O acaso quieres perder la vida? ¡Entonces te daré lo que tanto estás pidiendo, bicho! ¡Muere de una vez! Ok, vamos a romper el ring. Definitivamente. Quieren que aplique la patada de HBK, pero no lo tengo. ¡Esta se acaba! ¿Qué, qué, qué? ¡Toma! ¡Qué cabrón! ¡El bicho, bro! Ahí está, super culazos hay allí. Ok, ok, ok. ¡Oh! ¡Me llevó el esquinero! ¡No lo hará! Estás muy lento, bicho. Eras demasiado lento para el gran megueta. Y bueno... Sé que... Has llegado... ¡Qué cabrón, bicho! Es una zorra. Una zorra mala. Hum... Pero sé que has llegado. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? ¡Ja, ja, ja, ja! Bien. Pero antes de romper el ring, déjame decirte algo, bicho. Uy, ni siquiera deja. Que termine de hablar. ¡Muérete! ¡Que te mueras, bicho! Sí, como decía. Antes de romper el ring contigo, voy a aplicarte mi super técnica de volar. ¡Muere! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya! ¡He ganado! Listo, amigos. Ya les mostré todos los momentos especiales que tiene Vegeta. Así que ahora va a recibir la ovación de su universo. Y vamos ahora sí a romper el ring de la WWE y acabar este video con broche de oro. ¿Qué, cabrón? ¿Qué, cabrón? ¡Ven, bicho! Te reto a pelear cara a cara con el gran Vegeta. ¿Por qué no vienes? ¿Acaso tienes miedo? Pues déjame decirte que deberías hacerlo porque acabaré contigo con el gran pisotón. ¡Mata insectos! Y fue contra esa silla. Sé que tienes el rostro y la cabezota bastante duradera. Pero no podrás resistir este super ataque. Mi ataque del Big Bang de Vegeta. ¡Muere, Big Shock! Acabaré con tu vida de una vez por todas. ¡Vamos a destruir todo esto en tan solo un segundo! ¡Prueba mi super ataque de Big Bang! Creo que se me pasó la mano. Rompimos el ring de la WWE. Miren esto. Sí, yo merezco una pelea más por ese título de Conor McGregor. Quiero que me la vean. Nadie puede romper este ring como yo lo acabo de hacer. Sí. Y encima acabé con la vida de ese tonto del bicho. Pero debo acabar el video estando de pie. ¡Soy el mejor! ¿Qué les pareció esto? Logramos de que Vegeta Vegeta rompa el ring de la WWE. Ya lo hizo Homero. En un video fue el turno de Vegeta. Y seguramente Eddie Logan y James Seltzer lo harán en futuros videojuegos. Así que vamos a dejar el video hasta aquí. Y la transmisión también. Las personas que están viendo el video en vivo ya se dieron cuenta que estamos más de una hora y media. Así que llega el momento de irse a dormir. Es bastante tarde. Gracias por haberme acompañado. Cuídense mucho. Y no olviden dejar sus comentarios aquí debajo. Y seguir apoyando con su like para más videos de la WWE 2K17. Ahora sí nos vamos. Adiós amigos. Vamos a ver los comentarios antes de irme. En unos 5 minutos y nos vamos. Bueno, diciendo esto vamos a dejar el video hasta aquí. Los últimos saludos son para Lady que odia Vegeta. Emma Millarrenes. Saludos. Pablo Grande. David Cruz. Rodrigo Guerrero. Almedalín Batista. Se murió el Big Shock. Ian Westromenia. Sebastián. Ángela Yala. Eric 1-2. Leo Manry. Eduardo José. Chicos Gamer. Iván. Ronaldo Vega. Marcelo Spassar. Tomás. Iván Westromenia. Samuel Pinto. David Yugay. Enrique. BW The Revolution. Eitan Brown. Andy Gamer. Iván Westromenia. Álvaro Troncoso. Bueno, son muchos ahora. No puedo leerlos. Me va a pasar muy rápido. ¿A qué hora transmites mañana? Mañana es viernes. Mañana hay evento de UFC. Acabando el evento de UFC voy a transmitir. ¿Ok? O antes. Si el evento empieza tarde, el evento de UFC transmito antes. Pero si empieza como a esta hora, transmito después de que acabe. Tal vez se transmita a las 11 o 12 de la noche. Más entradas y finishers de los que falten. Vamos a empezar mañana con Baron Corby. Y vamos a continuar con los demás. Bueno, antes de irme. Se llamamos Tomás Pérez. Saludos. Buenas noches. Ya vayanse a dormir es tarde. Vean la película rubia, sexy y alta. Para que luego la comentemos en los comentarios. Para las personas que la vean. Si no tiene sueño, ve esa película. Para luego comentarla. Mañana. Mira la película de Chappie. Está buena. Sí, así como yo recomiendo películas. Ustedes también recomiendenme alguna para verla. Y luego opinaros por la película cuando vuelve a estar en vivo. Bueno, así me voy. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos mañana en vivo nuevamente. Voy a tomar agua porque tengo la garganta hecha mierda. Y necesito descansar. Y necesito dormir también. Cuídense mucho. Y nos vemos hasta la próxima. Y a esos insectos que me están diciendo que me aman. Déjenme decirles. De que yo. No los amamos a bandijas. Su nivel de pelea es demasiado bajo. Para que puedan tener. El cariño del gran. Bueno. Si los quiero un poco. Pero no tanto. Saban mijas. Eddie. Ve la película. Son como rubias. Son como rubias. Valen Gamer. Bueno, voy a verla. Vamos a ver. Hay varias películas para ver. Veo una esposa de mentira. Una esposa de mentira. Que es una mañeca inflable o algo así. Mejor veo dónde están las rubias. ¿Dónde ves Rodblock? Bueno, en el grupo de Feu. Publico los links. Así que únete. Para que puedas verlo. Y ya me están distrayendo demasiado. Voy a ir a comprar a la tienda. Y está cerrada seguramente. Voy a tener que ir a buscar una tienda abierta. Así que bueno. Voy a dejar el video hasta aquí. Cuídense mucho. Gracias por acompañarme como lo dije. Y nos vemos hasta la próxima. Mejor dicho hasta mañana. Adiós. 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 Adiós.